Música Estamos en días de mucha tefilá, mucho estudio Vamos a hablar un poco de las palabras mágicas, maravillosas Que se llaman el idioma hebreo Decimos de la tefilá, ayer ¿Qué significa? O sea, nos elevates sobre todos los... ¿Qué es el Shonot? Idiomas De repente dices a Borolán, gracias por darme el mejor idioma Hablas del idioma Hay grandeza de pueblo, hay grandeza de espiritualidad Hay grandeza de Torah y hay grandeza de idioma ¿Qué significa eso? Ver romantanu mikola le shonot ¿Qué hay de especial en el Lashon? Hebreo Hasta tal punto es grande el Lashon Que le agradeces a Borolán por eso Para entender la grandeza de la Shon y de las tefilot Y cómo exactamente Tenemos en nuestras manos Una Torah Una tefilá Con palabras mágicas Vamos a empezar desde el inicio Se ha escrito que en el Lashon que llegaron los Malajim Ante Borolán y le dijeron ¿Qué te emocionas tanto de Adama y Shon? Big deal ¿Qué hay de especial en él? También nosotros somos criaturas importantes y buenas Dijo Akadosh Baruj Hu No, 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 no La sabiduría que tiene El humano No hay algo como eso en los Malajim Y se hizo un debate Cultural Entre los Malajim y Adama ¿En qué consistía el debate? A ver si saben Dar nombres A las cosas Llama a Kashbaho a los Malajim A ver, ¿este animal cómo le llamo? Yo que sé Como quieras Y a este árbol Y a esta fruta Y a este concepto No sé, no sé, no sé Ven aquí Adama ¿Cómo llamaremos A este animal? Le señalaron el león ¿Y qué dijo? Arie Lama Lo más ideal Que esta clase la daría Con un pizarro Y empezar a escribir letras Para que un poquito se vea Pero como el Cajal Veo un Cajal que conoce Y entiende Y sabe bien las letras Y el valor En memoria va a ser fácil Arie ¿Qué letras son? Son letras Ir A Temor Es un animal Que cuando le ves Temes Ir A De paréntesis ¿Cuáles son los días de Ir A? Yamim Norahim Son esos días Que estamos pasando Y sobre ellos dijo el pasuk Arie Ish'ag Milo ira Arie Son las iniciales de Elul Rosh Hashanah Yom Kippur Oshan Araba Son los Yamim Norahim ¿Qué acabamos de ver? Vimos un animal Con su nombre Las letras Que corresponden Los de Amim Norahim Iniciales De esas letras ¿Cómo se llama eso? Idioma Con mensaje Letras Con significado Cosa Que no encontrará La persona En ningún otro idioma Lo que vamos a hacer Hoy En esta clase Son cosas Que intenten hacerlo En español Inglés Chino No funciona Nada más En el idioma Hebreo Le llama A Kadosh Bahu Adán Marichón Y le dice ¿Y este animal Nemala Hormiga? Claro Porque mala El trigo El trigo Cuando se pone Bajo tierra Y hueve ¿Qué pasa al trigo? Como raíz Como semilla ¿Qué pasa al trigo? ¿Cómo es que no crece nada En todo el depósito De las hormigas? Explica Jajamim Mala Mala es la mul Agarra la hormiga Y le corta Y le corta justo El punto Que de ahí Debería de brotar Y así no brota Como esa es la esencia De la hormiga Y la mul Se llama Perdón Y cortada se llama La mul Nemala Y así Animal tras animal Cada uno Con su esencia Y a mí Dice Akadosh Baruj Hu ¿Cómo se debería De llamarme? ¿Quién le dio El nombre Akadosh Baruj Hu Adama Rishon? Explicando El significado Profundo De la palabra Perdón Amonaya Tú eres Adon Akol De ahí Empezó La grandeza Del idioma Con todas las palabras Que se contiene Ejemplo pequeño Para que empecemos A ver Ciertas cosas Akadosh Baruj Hu Creó el sol Y la luna ¿Cuál es La finalidad Del sol Y la luna? Esa es Eso es secundario Dice el Pasuk Veayu Leyamim Leototul Moadim Leyamim Ulshanim Que sean señales Para marcar Las cosas Vele a ir A lares Eso después ¿Qué se marca Según la luna? El mes ¿Qué se marca Según el sol? La mañana Shahrit ¿No? Las festividades Pesach B'jodesh Y el año Veamos ¿Cómo se dice Luna? Yareach Iniciales Yom Rosh Jodesh Yareach Yom Rosh Jodesh Sol Shemesh Shahrit Moadim Shana Son las tres cosas Son las tres cosas Que se marcan En base a Lo que se Hasta que Coca-Cola Me pagó Cien mil dólares Por eso Yareach Yom Rosh Jodesh Shemesh Lo que dije Ok Otro ejemplo Otro ejemplo ¿Cuál es la definición Entre Rosh Y Tzadik? ¿Qué es un Rosh Y qué es un Tzadik? Rosh Es una persona Egoísta Que quiere Todo para él ¿Qué es un Tzadik? Atravista Que quiere nada más Dar de sí A los demás ¿Se explica Jajamim? Rosh Son las iniciales Razzón Shil Atzmo Todo lo que quiere es Para sí mismo Tzadik Son las iniciales De los cuatro puntos cardinales Tzafón Darón Llama Kedma En lenguaje del Pazuk ¿Quién es el Tzadik? El que se voltea A todos los lados A ver A quién le puedo Ayudar Las palabras Además de ser Un mensaje Tiene dentro De él En las letras O números A veces El mensaje Por sí Eso es algo Grande Y repito Que no puedes Jugar con eso En otros idiomas Hasta los nombres Que se da Al ser humano ¿Cómo se llama El bebé Cuando está En el viento De la mamá? En español En español Feto Nació Español Bebé Creció un poco Niño Un poco más Joven Adulto Viejo Anciano ¿Cómo se dice Todo eso En hebreo? Ubar Tinok Yeled Nar Bajur Ish Mevugar Zaken ¿Cómo se dice? Anciano Zaken es viejo Anciano Sebato 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 ¿Por qué son Esos nombres? ¿Por qué son Esos nombres? ¿Qué es Ubar? ¿Qué es Yeled? ¿Qué es Nar? ¿Qué es Bajur? En cualquier idioma Feto 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 Bebé Bebé No hay Ciencia Se decidió Que se El idioma No hebreo Se llama En hebreo Se dice Zafa Esquemit Idioma Acordado ¿Qué es Idioma Acordado? Se sentaron Ciertas personas Y acordaron Esto se llamará Así Esto se llamará Asá El idioma Hebreo No es un idioma Acordado Es un idioma Con fuente Con explicación Con profundidad Ubar Son las letras Over El está pasando De un mundo A otro Su medio Su túnel Para pasar De Olam A Abba Del cielo A la tierra ¿Cuál es? ¿La vientre de la mamá? Cuando nació ¿Cómo se llama? Hello Buenas noches ¿Cómo se llama? Tino ¿Por qué se llama Tino Yonec Y son las letras Tikun Tino Tikun Porque cada bebé Que vino al mundo Vino con una misión Vino Le taquen algo Crece un poquito más ¿Cómo se llama? Yeled ¿Por qué Yeled? Son las letras Leyad Es la edad Que quiere siempre tener A alguien Estar cerca De alguien Naar Es la edad Que tú le hablas Y le hablas Y le hablas Y le hablas Y al final Y al final Un menaer Mealab Sacude De encima De él Todo lo que escucho Bajur ¿De qué palabra viene? Lifjor Escoger Elegir Es la cruce de caminos Que el muchacho está Me caso con fulano Con mengana Voy a trabajar aquí O voy a estudiar allá Viajo a este país O me regreso para acá Son cruces de caminos Que cada uno Tiene una consecuencia Bajur Que alab Lifjor Bajur Akits Halif Bejiga Se casa ¿Cómo se llama? Ish ¿De qué palabra viene? Ish Es la edad Que quieres conquistar El mundo Cuanto más Abarcar Y no importa Si arraso Con los demás En tal de crecer Un poco mi llama Después ya llega La edad De Mevugar ¿De qué palabra viene Mevugar? Leit Gaber Es la edad Cuando empiezan Los problemas Ya hace falta Leit Gaber A los problemas Hasta que Zaken ¿Por qué se dice Zaken? Zakan Shalzekano Nir'a Giló En la barba Ya se le ve La edad Hasta el final El anciano ¿Qué es? Dijimos Seba ¿Por qué se llama Seba? Son las letras Shiva Shiva es Revolver Ubar Pasaba de arriba Para abajo Shiva Es la Shuv Del lugar Donde vino ¿Qué vimos? Nombres simples De las etapas De la vida De uno En verdad Lo que marcan Son Mensajes De cómo Es esa etapa Y así En todo Cuando volteas Ves palabras Y mensajes Tras de ellos Otro ejemplo Otro ejemplo ¿Se acuerdan Los libros Perdón Los nombres De la parasha De Bereshit Los nombres Del libro De Bereshit ¿Cuántos parashiot Hay en Bereshit? En el sefer Bereshit Doce ¿Cuáles son? Bereshit Noach Lech lecha Vayera Chayes Sara Toledot Vayetze Vayishlach Vayeshev Meketz Vayigash Vayichi Kolakabod ¿Qué significa eso? ¿Qué son esos nombres? ¿Qué significa eso? Bereshit Al principio Al principio Al principio Cuando llega la persona Al mundo Noach Todo el día Noach Durmiendo O molestando Para que el otro No duerma Cresce un poquito Empieza Lech lecha A caminar Cresce un poquito más Vayera Sale a conocer el mundo A ver Cresce un poquito más Hayesara Y hay que casarse Se casó Toledot Toledot es Hijos Y hay esposa Hay hijos Vayetze Trae parnasá Hay que salir a la calle A ver Cómo Qué manutención trae Cresce un poquito más Vayishlah Empezaron a crecer Los hijos Este le mandó A la yeshiva Este le mandó A la chupa Este le mandó Se fueron Y a todos De la casa ¿Qué etapa llega? Después de Vayishlah Vayeshev Llega la vejez Donde uno se sienta Asienta cabeza Hasta que llega Miquetz El final de su vida Donde Vayigash Se aproxima Al juicio Ante Boreolam El cual le decreta El Vayehí en Ganedén En la vida eterna ¿Qué vimos en el libro de Bereshit? De nuevo Palabras Pero al final Detrás de esas palabras Maravillosas Que puede ser simplemente El nombre de la parasha Pero cuando lo juntas Tienes un mensaje Maravilloso Para la vida ¿En qué libro estamos terminando? Debarim ¿Conocen el mensaje Debarim o no? ¿Cuáles son los parasha Debarim? Debarim Vayethanan Ekev Re'e Shoftim Kitetzekitabo Nitzavim Vayelech Asino Vezotaberajah ¿Ya conocen el significado? Otra vez Debarim Dicen que el libro de Debarim Habla de Shidujim Shiduj ¿Qué mensaje hay en Shiduj? Llega el casamentero Y empieza a le dar debarim Al muchacho El muchacho no hace caso Vayethanan Se le suplica por favor Solo Re'e Shuf Nada más mírala Shoftim Consulta Vete con tu rab Vete con tus padres Analízalo Están Quitetse Quitabob Sal con ella Tráela Llévala Hasta que al final Nitzavim Bajo la jupá Y en Vayelech Es la vida matrimonial Que el éxito de ella ¿Cuál es? Así No escuchar uno al otro Esa es la veraja Zota veraja Entonces Cada vez lo que quiero Traerles Diferentes cosas El mensaje Veamos ahorita Numeritos Numeritos Cabeza Calculadoras Veamos Soltero ¿Cómo se dice en hebreo? Escuchen un mensaje De Shalom Bait Y educación de hijos Cabeza Por favor Atención Soltero ¿Cómo se dice? Rabak Muy bien Soltera Rabak ¿Cuánto suma Rabak? 302 306 306 Porque ¿Qué necesita el Rabak? Una isha ¿Cuánto suma isha? 306 Rabak ¿Cuánto suma? 311 Porque ¿Qué necesita la Rabak? Un ish ¿Cuánto suma ish? 311 ¿Se casaron? Rabak Rabak Ish ¿Se casaron? ¿Cómo se dice en hebreo Papá? Ab Mamá M Ab M ¿Cuánto suma Ab? 3 M 41 Tiene motivos M ¿A partir de cuando la mamá se llama mamá? ¿Cuándo deja de ser esposa? No deja ¿Cuándo además de ser esposa Se llama mamá? Cuando el feto tiene 40 Más de 40 10 Cuando Cuando nace el bebé Cuando quedó embarazada ¿Cuándo se llama mamá? Entonces dice Jajami Que se llama mamá A partir que está embarazada Pero ¿Desde cuándo el embarazo se considera? Desde que Tiene adentro un Valad ¿Qué es Valad? Feto Embrión ¿Cuánto suma Valad? Vav Lamed Dalet 40 Cuando el Valad tiene 40 días Ella ya se considera mamá En el día 41 Por eso Em ¿Cuánto suma? 41 A partir de 41 Ya se llama ella Em El Ab Tiene que ver con el semen Que puede durar 3 días Por eso es Ab ¿Qué sale de Ab y Em? Yelet ¿Cuánto suma Ab? 3 Em 41 ¿Junto? 44 Yelet Yelet Es 44 Ahora escuchen aquí el concepto maravilloso Yelet ¿Es un término positivo o negativo a tu hijo? Hay Ben Y hay Yelet ¿Cuál es la diferencia entre Ben y Yelet? Hijo y niño Incluso eso ¿Cuál es la diferencia en español? Hijo y niño Ese es mi hijo Ese es mi niño ¿Cuál es la diferencia? Yelet ¿No? Yelet Es simplemente Nolad ¿Qué quiere decir eso? Biológicamente Salió de mí Punto ¿Qué es Ben? Además de ser Biológicamente mi hijo Altikri Banay Elabonay Hijos que te construyen Se llama Banim Hijos que no te construyen Porque se desviaron Barminan ¿Qué son? Yelet No puedo negarlo Salió de ti ¿Qué queríamos tener todos? Banim No Yelet O mejor dicho Ojalá que todos No Yelet Mi abuelo construyó un piso Mi papá otro piso Yo otro piso Mi hijo Boné Van construyendo más pisos ¿Cómo se tiene Banim Y no Yelet? ¿Cómo logras tener Ben Y no Yelet? Respuesta La voy a explicar De Ab Yem Sale Yelet Tres Más cuarenta y uno Cuarenta y cuatro Aba Ve Ima ¿Cuánto suma? Aba 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 Alef Bet Alef Cuatro Ima Cuarenta y dos Cuatro más cuarenta y dos Cuarenta y seis Dije Aba Ve Ima Vamos a hablar de esta B ¿Qué es? Cincuenta y dos ¿Cuánto suma Ben? Entonces Ab Em Yelet Aba Ve Ima Ben ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la diferencia entre Abba y Ab? No En la palabra Padre Mi papá Ok Ab Abba Ima Em Madre Mi mamá Fíjense Ab Ab en hebreo Es algo muy genérico Abba Abbedin Son Personas Muy públicas Muy ocupadas Eso es Ab ¿Qué es Abba? Mío Mío Le siento ¿Qué es Em? Em Kolchay Em Bait ¿Qué es Em? Muy general ¿Qué es Ima? Mía Ab Em ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta primeramente que sean Abba y Ima y hace falta que entre los dos haya unión la Bav que une Pareja que son Ab Em El hijo es Yelet pero si el hijo siente Abba Sheli Ima Sheli y Bav entre los dos Abba ve Ima ¿Qué sale? Bien ¿Está bonito o no? No porque lo dije en un lugar y me aplaudieron Vamos a ver Esto además de ser un mensaje lo ves encerrado dentro de las letras los números y repito y me enorgullezco cada vez que lo digo otra vez no lo puedes hacer en ningún otro idioma en el mundo Escriba papá Escribe mamá Escribe mi papá o mi mamá Juega con letras Juega No te sale nada Nada Este tipo de cosas la única forma que lo puedes hacer es nada más en el Yadud Veamos un concepto por ejemplo de Shabbat Conocido pero nada más para completar la idea Shabbat sabemos que es El Yom HaShem Vaivare Hashem Et Yom HaShem Yom HaShem Pregunta a la Gemara el Midrash ¿Por qué dice Vaivare Hashem Et Yom HaShem Y no dice Vaivare Hashem Et Yom HaShem Shabbat ¿Por qué dice Vaivare Hashem Et Yom HaShem Explica Jajamim que el número siete es un número espiritual ¿Saben que todas las cosas espirituales se conectan al número siete por ejemplo siete días Sukkot siete días Pesach siete semanas Shavuot siete cielos en el candelabro siete de diciembre nací yo o sea cada cosa del siete es algo espiritual Shabbat es un día espiritual conectado al número siete curiosamente las cosas que hacemos en Shabbat se conectan al número siete se empieza Shabbat prendiendo Bela Ner ¿Cuánto suma Ner? ¿Cuánto suma Ner? 250 ¿Dos más cinco? Siete después del Ner hacemos Kiddush Kiddush sobre Yain ¿Yain cuánto suma? Setenta siete Berajá sobre la Jalá ¿Cuánto suma Jalá? Cuarenta y tres siete La Mitzvah de comer Dag Pescado en Shabbat ¿Cuánto suma Dag? Siete Además de Dag Bazar carne ¿Cuánto suma Bazar? 502 Siete Hay una lista muy interesante de todas las cosas donde todo al final suma siete ¿Curiosidad? ¿Considencia? No creo Así pueden ver muchas cosas en el judaísmo De paréntesis está escrito que Akadosh Bahu pidió donación en el Mishkan de Zahab Kesef y Nehoshet ¿No? Ya saben el Perush que Zahab es donación de alto nivel porque son las iniciales de Zéanotén Besimcha Kesef donación más baja que Sheroe Sakana Poteach Nehoshet cuando hay un peligro Nehoshet es menos porque no es cuando ves Sakana porque a lo mejor la Sakana no va a llegar esa es cuando la Sakana ya le cayó encima Un enfermo que dio la donación pero Jajamín dicen que Zahab Kesef y Nehoshet son los días que se saca Sefer Torah ¿Qué día sacamos Sefer Torah? Zahab Siete Shabbat E Jueves Bet Lunes Nuevo Lo aprendí una vez se me olvidó y ayer me acordé de eso Anibahu Oshiana ¿Alguien me puede explicar qué es Anibahu? Oshiana Hashem por favor ¿Qué? ¿Qué quieres? Anibahu ¿Qué es Anibahu El que sabe hebreo tampoco lo entiende Anibahu Y no vayan a pensar que es yo y él porque ¿Cómo se escribe U en hebreo? Con Alef ¿Y qué es Anibahu? ¿Cómo se escribe ¿Cómo se dice el pasuk Anibahu? Ani Alef ¿Nunyot? Va I Va E Alguien por favor que levante la mano y me diga ¿Qué es Anibahu? ¿Ah? Es un nombre de acento ¿Ah? Ani es el nombre de Hashem Así se pasa en el tzutra Ok ¿Y qué pides? Por el nombre de Hashem ¿Y qué es Vahú? Otro nombre de Hashem Otro ¿U es el nombre de Hashem? ¿Vavhei? No sé ¿Por qué dice Ah Dice el sidur Así Así se dice Ya De acuerdo Leí en el libro Yera Chaitanin Un Perush Habal al Azman Mashu Mashu Hay cosas Que no están Completas Y pidimos a Hashem Ya O sea Por favor Ya Completa ¿Cuál son? Dice la Gemara La silla De Borea Olam El trono celestial Enkis Osh La kadosh Barujushalem La silla La silla No está completa Hasta que no termine Todo ¿De dónde se sabe Que la silla No está completa? Que dice el basú Kiad al Kes Ya Kes Kes Tenía que decir Kise Pero la silla No está escrita Hasta el final Porque no está Completa ¿Qué letra le falta Al Kise De Borea Olam? Alef ¿Qué más No está completo Dice esa misma Gemara? El nombre De Borea Olam Kiad al Kes Ya Ya Es Yud Hey Le falta Vav Hey Hashem no está Completo Sutrono No está Completo ¿Qué más No está Completo? Yerushalayim En todos Los pesukim De la Torah Yerushalayim ¿Cómo se Escribe? ¿Qué letra Le falta Al Yerushalayim En todos Los escritos Que yo sepa No sé La Yud Yerushalayim Y No está Yerushalayim Se lee Yerushalayim La falta A Yerushalayim Yud ¿Qué más No está Completo? El pueblo De Israel Dice la Gemara ¿Por qué no hay Vahú? Son las letras Que faltan Alef De Ani Palkise Nanun De Nafelad De Asher Shebeteha La Yud De Yerushalayim De Yerushalayim Vahú Es Vav El Vav Que le falta El nombre De Akash Baruj Eso es Ani Vahú O Sheana ¿Cuántas veces Y aquí viene El cierre Rezamos Cosas maraviosas Ni nos Damos Cuenta Que Que es Lo que Estamos Pronunciando A que Se refieren Las cosas Una vez Me dijo Rabel Harar Un concepto Maravilloso De lo que Es el Sidur Dijo Así Un avión De combate El Piloto Sabe Hacer Bombas El piloto Sabe Hacer Las bombas No Sabe Hacer Las computadoras Que manejan Un avión No Sabe Construir Un avión No Pero Expertos Le pusieron Las bombas Expertos Le pusieron Las computadoras Expertos Le hicieron El avión Su misión ¿Cuál es? Manejarlo Uno No entiende Lo que hay En la tefilá Uno No entiende Lo que es Un Kadish Un Agdishah Un Aleluya No entiende Pero expertos En Kabbalah En letras En números En Gimatriot Nos hicieron El avión ¿Cuál es tu misión? Llevarlo Llevarlo Y confiar En el concepto Abracadabra Abracadabra Palabra De todos los magos ¿Qué es Abracadabra? Son dos palabras En hebreo Evra Keadabera Voy a crear Voy a crear En base A las palabras Que voy a pronunciar Porque las palabras Que uno pronuncia En el idioma Hebreo Son letras Son cosas muy grandes Quiero finalizar Con un toque Un poco profundo Y bonito La Torah Ya que estudiamos Son letras Historias Uno no entiende La grandeza Que tiene esas letras Un sefer Torah Que le falta una letra O tiene una de más Ya no sirve ¿Qué son las letras De la Torah? La Gemara Trae una Mahloquet Increíble Sobre ¿Quién escribió Los últimos Ocho versículos De la Torah? Mahloquet De la Gemara Si es Moshe O Yoshua ¿Cuál es la discusión? De una parte ¿Cómo Moshe Va a escribir Que murió Que le enterraron Y Yoshua Le reemplazó Si ya no está No lo puede escribir Y Yoshua Si él fue El que lo escribió Pues la Torah Como que No tiene el mismo Autor El mismo nivel De repente Los últimos Ocho versículos Lo que los puso Es el mismo Que escribió El Tanaj El Naj Perdón Entonces ya pasa A ser algo diferente ¿Qué contesta la Gemara? Moshe Kotev Bedema Moshe Lo escribió Bedema ¿Qué es Bedema? Llorando Hay Perushin Sobre eso Etcétera Dice el Gaón De Vilna Bedema Es un término En Maseje De PA Que significa Revuelto Las frutas Estaban Bedema Moshe Dejó Letras Un banco De letras Revueltas ¿Qué hizo Yoshua? ¿Qué hizo Con ese banco De letras Acomodó Los últimos Ocho versículos Con sus palabras ¿De dónde sacó Moshe Ese banco De letras? Explica Jajamim Que cuando Akadosh Baruch Creó el mundo Lo hizo Con las letras ¿Cuántas veces Usó la Aleph? Digamos Mil veces Mil Aleph Debe haber La Torah ¿Cuántos Bet Usó en la Torah? Mil quinientas Mil quinientas veces Hay Bet Todas las letras Que usó Hashem En la creación Las veces Que las usó Al crear el mundo Es del número De letras Que tenemos En la Torah Moshe Rabbeinu ¿Qué supo hacer? El recuento Me sobraron Estas letras De Yoshua Escríbelas ¿Cuál es Entonces El mensaje? Con esas letras Abra Kadabra Hashem Creó El mundo Con esas letras Que lees De Torah Creas Construyes Tu propio mundo Ah no entiendo No entiendas Léelo Dilo Pronúncialo Estúdialo Porque cada palabra Es mágica En la tefilá Más de lo que Tú piensas Y dices Se Se manifiesta Con las palabras Que uno dice Finalizo Ah no Pero en un minuto Algo interesante Desde acá Dicen que hay que dar Máser Fíjense que número Que coincidencia Planeado ¿No? Tehacer ¿Qué es tehacer? Diezmaras Ok Y si diezmo ¿Qué pasará? Mira bien Tendré un buen masal Hagamos Máser A la palabra Tehacer Tehacer La taf suma Cuatrocientos Máser Cuarenta ¿Qué letra es? Mem Sin Sin Trescientos Máser Treinta La letra Lame Lo dije Teh Teh Ayn Ayn Shivim La setenta El maacer Siete Zayn Trescientos Treinta Tehacer Doscientos Maacer es Mazal Ha Tu mazal Depende Del maacer No nada más eso Tzedakat Cuando Hashem está enojado Es peligroso ¿Cómo se dice enojo divino? ¿Cómo dice la Torah? Hamati ¿Qué es Hamati? Cuatro palabras Hamati ¿Cómo se dice el Hamati? Jet Mem Taf Yud Met Hay ¿Qué hace la ira Bar Minan? Acerca la muerte Aleja la vida ¿Qué dijo Akadosh Barujo? Den Mahatsit A Shekel Mahatsit ¿Cómo se escribe? Tzadik En medio De Tzedakat Hay Al lado Y meta Fuera Al revés Del Hamati Hamati Es Mete en medio Hay afuera Mahatsit Hay en medio Muerte afuera Y así Podemos quedarnos Horas Tras horas Viendo Subiendo Y bajando Letras Y palabras Números Y veremos Nada más Maravilla Realmente Tenemos un idioma Maravilloso Un idioma Que cada judí Tiene que saber Y bien Cada uno Debe de procurar Rezarlo Y entenderlo En hebreo Decir las palabras Sagradas De la Torah Y construir Nuestro mundo Maravilloso Y ojalá Que en nuestros días Se cumpla Ese Ani Vahu Oshiana Que se cumplan Todas las cosas Que necesitan Ser completadas Y así Vezat Hashem Veamos la Geulah Pronto Muchas gracias Eskola Mitzvad Hax Samaya Khatado Muchas gracias